A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha. Saldremos a la cancha. Saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos la patrita de todo corazón, para formar la nueva y gran generación. Y ganamos o perdemos, nos vendemos al rival. Y ganamos o perdemos, alqueremos la moral. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón.